Interpersonales Usted tal vez ha visto y conoce hermanos que les cuesta mucho relacionarse adecuadamente con otros ¿Verdad? Son conflictivos, en la misma iglesia no se saludan mutuamente Cuando decimos saludados los unos a los otros vienen para otro lado Y el problema no está en el otro, está dentro Dicen amén Sabe que la Biblia habla sobre eso Miren ustedes lo que dice la Escritura y vamos de una vez a verlo En Marcos 11, 24 al 26 Así con de pie vamos a leer esta parte Y vamos a motivarnos a orar por algunas personas que les voy a mencionar Amén Por las cuales hay que interceder y orar en esta noche Gloria al Señor Marcos 11, 24 Bendito sea el Señor Adorado sea Dios Estas afirmaciones que Jesús hace Las hace una vez que una higuera Por no producir frutos fue pronunciada una maldición sobre ella Y la higuera se secó desde las raíces No es normal que se seque tan rápidamente una higuera Tanto fue que los discípulos les llamó la atención Miren yo les voy a leer el versículo 20 Y vamos a leer hasta el 26 Amén Y lo haremos de una manera antilfonal o alternada Para que todos participemos de la lectura en esta hermosa noche Y pasando por la mañana vieron que la higuera se había secado desde las raíces Respondiendo Jesús les dijo Tened fe en Dios Por tanto os digo que todo lo que pidierais orando Creed que lo recibiréis y os vendrá 26 todos Porque si vosotros no perdonáis Tampoco vuestro Padre que está en los cielos Os perdonará vuestras ofensas Amén Amén Esta reflexión del maestro vino después de esa maldición de la higuera El versículo 12 dice que al día siguiente cuando salieron de Betania Él tuvo hambre Y el 13 Y viendo de lejos una higuera que tenía hojas Fue a ver si tal vez hallaba en ella algo Pero cuando llegó a ella nada halló sino hojas Pues no era tiempo de higos Amén La vio de lejos, tuvo hambre Y se acercó a la higuera con el ánimo de conseguir algo allí Que saciara su hambre o que fuera temporalmente Pero solamente tenía hojas Dice aquí la palabra que no había nada Y que además no era tiempo de higos Con todo y eso escuchen la reacción de Jesús Entonces Jesús dijo a la higuera ¿Habrále una planta? Si no tiene voluntad, no tiene vida Amén Tiene vida pero vegetal No tiene vida, amén Ni siquiera animal Si los animales no son responsables de sus actos Mucho menos lo son los vegetales ¿Verdad? ¿Por qué entonces Jesús maldijo esta higuera? ¿Y por qué? Pues fuera maldición hermano contundente Miren la frase Nunca jamás Coma nadie fruto de ti Y lo oyeron sus discípulos Alabanzas al Señor Y ahora si el versículo 20 Y pasando por la mañana Esto fue hermanos En una De un día para otro Y pasando por la mañana Vieron que la higuera se había secado Desde las raíces ¿Cuántos conocen la mata de higuera? Bueno algunos Es que aquí se llama brevas O higos Ah ya lo ubicaron Es más que una mata Es un árbol Amén Los higos Esos que tanto los venden por ahí En mermelados En un frasco A mí me gustaban antes Cuando podía comerlos En diciembre Los usan mucho para hacer Conservas y dulces Esa planta se llama higuera Es la que se da por lo menos Aquí en el trópico Pero la que se da allá en Palestina Es muy parecida Y no es un vejuco Que se hubiera secado rápido Porque los vejucos Ahora no me van a decir Que no conocen un vejuco Eso sí es más común Ven Enreaderas y jardines Todo eso Esos Por ser tan largo el tallo Y por ser de hojas tan anchas Sí se secan muy rápido Pero con todo Así hubiera sido un vejuco Esa normal Que se seque de una forma tan drástica ¿Cómo es que este árbol Se secó en 24 horas o menos Desde las raíces? Tanto que llamaron la atención A los discípulos Mira la higuera que maldijiste Se ha secado Le dijeron Nunca nadie más Comió nunca hermanos De esa higuera Porque Jesús la maldijo Y luego viene una lección No sobre los frutos Ni sobre el hambre Ni esto Sino sobre La oración Amén Y habla de la fe Y entre esta oración Menciona que cuando Estéis orando Oigan en el versículo 25 Después de hablar de la fe Y de todo lo que ella produce Nosotros Cuando estéis orando Perdonad si tenéis Algo contra alguno No es si alguien Tiene algo contra mí Sino si en mí Hay algo contra alguien Porque usted recuerda Muy fácil Lo que otro le hizo a usted ¿Cierto? Y la ofensa que me produjeron Es así Viene en nuestra mente Con frecuencia Pero la que nosotros Le producimos a otro No la recordamos Con frecuencia Y si o no somos así Por eso el texto dice Si tenéis algo Si yo Tengo algo Contra alguno de ustedes Ahí de rodilla Debo en mi mente Proponer Perdonar Y proponer Encontrar a esa persona Para ¿Cierto? ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Según esto ¿Por quiénes hay que orar entonces? Por esa persona Contra la cual tenemos algo Con la cual tenemos Las relaciones afectadas Algunos ¿Alguno de ustedes ha pasado así? Por cualquier simpleza A veces Cobrando allá Nada más Hermano Mira aquí en el cuaderno Le aparece Una papa Que se comió La semana pasada Y ahí mismo Con eso Las personas reaccionan Yo no voy a robar eso Porque hay algunos Que en un momentico Que le cobran Inmediatamente Emerge El viejo Y la vieja El viejo hombre Y la vieja mujer Si la vieja Lo llama El viejo hombre Dice Efesios Que está viciado O sea Que está Acostumbrado A una cantidad De cosas Y por eso Además se afecta La relación Entonces ya después Pasa Y así tenga hambre Y tenga que comprarse Una papa No arrima Porque dice Ahí está El que está vendiendo Es el que me cobró La semana pasada Dicen que nosotros Nos afectamos Por cualquier cosa Y sepan que eso Estorba la oración Aquí lo dice ¿O no? Mirenlo En el versículo siguiente El 25 El 26 Porque si vosotros No perdonáis Tampoco vuestro padre Que está en los cielos Lo perdonará Vuestras ofensas Y hay otro versículo En San Mateo El paralelo a este Que dice Si no perdonáis De todo corazón Entonces pudiéramos decir Que la oración Y el pecado No son compatibles Son totalmente Opuestas Son incompatibles Pues aquí están Esas personas Pero aquí hay otras Por las cuales Debemos orar Mateo 5 44 Colóquenlo en pantalla Por favor Mateo 5 44 ¿Cuánto damos Gloria al Señor? Miren hermanos En la vida cristiana Uno consigue este tipo De personas Muy fácil Pero yo os digo Amad ¿A quiénes? Enemigos Uno puede tenerlos En un momento dado No por nuestra conducta Oiganme bien Pecaminosa Porque Pedro dice Que si alguno Padece como cristiano No se avergüence Que ninguno Padece como ladrón Homicida O por entremeterse En lo ajeno ¿Lo han leído la palabra? Pues bien Entonces Los enemigos nuestros ¿Qué fundamento tienen Para ser nuestros opositores? Si no les damos Motivos Digamos De delincuencia De delito De pecado ¿Por qué nos odian? ¿Puede ser? ¿Amén? Porque le hablamos De Cristo Sepan que abominación Es al impivo El de caminos rectos Lo dice Proverbios Hay gente que solamente Que sepan que uno Es evangélico Y ya lo miran Para otro lado Molestos Se crea un antagonismo Sin ninguna necesidad Amada A vuestros enemigos Bendecida ¿A quiénes? Aquí están los enemigos Los que nos maldicen Hacer bien Hacer bien ¿A quiénes? A los que nos aborrecen Y por último Miren Aquí hay conductas Que van en contra nuestra Usted es víctima De enemigos A los que hay que Amarnos ¿Amén? Los que nos maldicen Los que nos aborrecen Los que nos ultrajan Y nos persiguen Miren esas cuatro palabras Verás que verás que ahí están ¿Amén? ¿Qué es maldecir? Pronunciar indecencias En contra nuestra ¿Qué es aborrecer? Es sentir antipatía Y rechazo Hacia una persona ¿Y qué es ultrajar? Es usar términos ¿Amén? Hasta vulcares Improperios Para maltratar A otra persona Y por último Perseguir Es hermanos Hacerle daño A una persona Con saña A través de terceros O personalmente Perseguir Es crearle mala fama A una persona ¿Verdad? ¿Qué hay que hacer Con todos ellos? Orar por los que Os ultrajan Y os persiguen Mire usted Que hay veces Hermanos Que esto pasa Y hay gente Que no incluye La agenda de oración A esos que nos ultrajan Y nos persiguen Esos familiares Que no nos quieren Hay que ir a por ellos Porque hay gente Que no nos quiere Tiene una fiesta Una parrante Como saben Que uno no va Enseguida El evangélico Es el santurrón ¿Amén? Se los digo Con sinceridad De pronto Si me están viendo En internet Mi familia Por allá Que a veces ven Pero es cierto Habiéndose A veces nacido En el cristianismo Habiendo sido objeto De la intercesión De Dios A través de un Familiar Que les ha sido De bendición ¿Amén? Y ni siquiera Llaman a El santurrón Ese Y son gente A veces Descarriados De iglesia Que se vuelven Enemigos Porque el pecado Los enseguece Y los entorpece De esa manera ¿Es así o no? ¿Cuántas esposas Son maltratadas Por ser cristianas? Ultrajadas Y perseguidas ¿Amén? ¿Cuántos no Hermanos Se han imaginado Lo peor Porque porque Tienen una mente Depravada y sucia Que ven que la mujer Y viene a la culto Es hacer lo que ellos Hacen en la calle Uy que cosa tan vulgar eso Pero es que su mente Está llena de adulterio Y de toda esa maldad Y aquí están Este tipo de personas Y en todo tiempo Los han habido Y existirán Amén Mire usted que hay que orar Por ellos Uno se recuerda Por nombre Mira fulano de tal Lo que me dijo hoy Mira ese compañero De trabajo Eso cuesta Yo les he contado a usted A la vez que uno Me robó la carne Del plato ¿Cierto? Y la pasó Para el plato de él ¿Si? Si no es porque La señora de la cocina Vino y reviró El hombre Le dije ¿Quiere la sopa también? Yo se la puedo dar Amén Pero respete El momento de oración Yo me acuerdo Que me dijo Que uno en la mesa Se sienta a comer No a dormir Le dije Usted sabe Que no estoy durmiendo El hecho Es que cierre los ojos Uno segundo No es dormir Usted sabe Que lo que estoy Es orando Uno se gana Enemigos tan fáciles Porque uno no se ríe De sus vulgaridades De sus indecencias De todas las Cochinadas Perdónenme la palabra Que a veces habla hermano En el trabajo Todas las andeses Que el diablo pone Y todo uno Tiene que guardar Una compostura Y ese era el antagonismo Hace a mí Porque yo les corregía Un día le dije A todos los encuentros Una serpiente Y los muerde a cada uno Por ese vocabulario Tan sucio Hermano Es todo esto Lo que se genera Pero aquí hay Personas que hay que Orar Miren que ninguno De ellos Jesús dice Que los rechacemos A unos hay que amarlos A otros hay que bendecirlos A otros hay que hacerles bien Y por los últimos Hay que orar Esa es la reacción De aquí para allá De allá para acá Viene el antagonismo El odio El rechazo Y de aquí para allá Debe ir eso Pregunto Lo hacen algunos De ustedes Yo sé que si Dios Lo bendiga Al enemigo No hay que orar Al señor Que para que le caiga El último rayo Una vez alguien Oraba así Señor Tanto rayo Que se desperdicia Amén Porque los rayos Caen donde quieran Y él quería Que todos los rayos Cayeran en el lugar Sepan que hay creyentes Que no han sido oídos Por su mala intención En el campo pastoral En consejería Yo una vez hice Una reconvención Y les pedí Que oraran Y que se reconciliaran Y una de las hermanas Llegó furiosa Porque ella quería venir Era que yo apoyara La enemistad Y uno no puede apoyarla Porque es que no es bíblica Mire La actitud De allá para acá Hay maldición Hay aborrecimiento Hay ultraje Hay persecución De aquí para allá De ver amor Bendición Y bien que se dé Hacia esas personas Y por último Orar por ellos No se olviden Esa listica Pero es que aquí tengo más Por eso la oración Las relaciones Interpersonales Como venimos nosotros A la iglesia En el culto de oración O cualquier culto Amén Mire que hasta para orar Dios dijo eso Si antes de Depositar los precios Te acuerdas que tuviera algo Contra tu hermano Dice ¿Lo has leído? Para un sencillo acto De echar una ofrenda En un recipiente Hay que mirar Que uno está en paz Con Dios Porque si no Uno da la ofrenda Pero a Dios No le agrada Mire que la vida cristiana Es regulada por el amor Por todo esto Miren estos otros Cuanto dan gloria al Señor Segunda Timoteo 4.14 Aquí hay personas Que están de pronto Dentro de la iglesia O que estuvieron Como fue este Alejandro el Calderero ¿Por qué no me coloco En esa cita? Alejandro el Calderero Me ha causado A ver Coloquen el texto Por favor Aquí está Me ha causado Muchos males Parece que lo hizo De una forma intencional ¿Cierto? Cuando uno hace Un solo mal Y ve que a la otra persona Por supuesto No le agrada Dios los guarda De seguir repitiendo Esa conducta Pero hay quienes Siguen con la conducta Y aquí Muchos males Le ha causado Este hombre Y oigan la reacción De Pablo El Señor Le pague Conforme a sus hechos Miren la forma sabia Como se ora Señor Encárgate de mi causa Así lo oraba David ¿Verdad? Peleas mi batalla Porque de mí No hay Miren que Eso hasta sirve hermanos Hace unos 14 o 15 años En Aquitania Boyacá Creo que hice Los he contado Tuvimos una sonada En un pequeño local De culto Que tenemos allá Empezando una iglesia Y eso se formó Un problema Porque vino una turba Y golpearon Rompieron ventanas Cristales Y esas pocas banquitas Que habían La sacaron Hicieron una hoguera En la calle Con ellas La niña De un pastor Que estaba empezando La obra ahí Una niña De unos 12 o 13 añitos Ella asustada Se escondió en el baño Y la corretearon Y con un pequeño Tecladito De juguete Casio Esos que venden Teclado Casio Ese pequeño Que venden en San Andresito Por ahí Pues la golpearon Con ellos Y se lo embarataron En la cabeza Eso fue tremendo Vino la policía Vino porque hubo humo Hubo tumulto Y nos tocó correr A atender el caso Hicimos reunión Oramos Con el representante legal Y sentimos Que más bien No poner denuncio Pero el dueño De la casa Que era arrendada Si puso denuncio Y entonces obviamente Había que ir A una conciliación Allá Porque Él fue y dijo todo Entonces llamaron La iglesia Y obviamente Pues en una obra legal Pues aparecimos Como testigos Ahí en la audiencia Y ahí había que hacer Una conciliación Y entonces El representante legal En nombre de nosotros Dijo Nosotros no vamos A colocar denuncio Pero que hubo agresiones Personales Como iglesia No la ponemos Nos quemaron las bancas Pues nosotros La reponemos Pero el papá Que era pastor Dijo yo tampoco Denuncio por mi niña Porque pues afortunadamente No fue tan grave Si le rompieron por ahí Le salió sangre Pero le curaron Y ya Gracias a Dios Donde nosotros Vinimos al arreglo Y saben ustedes Que sirvió A aplicar Eso que vimos antes Esas mismas semanas Cambiaron el cura Era un viejito Todo amargado Amén Y pusieron un muchacho Cuando andaba en moto Amén Tocaba acordeón Feliz por ahí Era hombre Una moto así grande Esa moto De juveniles Y por ahí Era hombre Era rugir Esa moto Por esas calles Del pueblito Y se hizo amigo Del pastor Y pasaban Y saludaban Y al día de hoy Tenemos una hermosa iglesia En Aquitania Boyacá A cuadra y media Del parque Tenemos un lote De 900 metros Era un cebollal Que ahí sembra Mucha cebolla Y compramos ese terreno Y ahí hay una iglesia Y nunca más volvió La única cláusula Es que nos dejen predicar Alabados al Señor Si entramos en un pleito Hubiéramos generado Una situación bien conflictiva Pero aquí están Estos otros Que hay que orar Los que nos causan Muchos males Amén Y miren la forma Como se ora Que el Señor Le pague Conforme a sus hechos Conforme O sea Señor Yo no meto mano Tú quieres pues Mira a ver ¿Por qué? Una vez A David empezó A maldecirlo Un hombre Y le tiraba tierra Y se adelantó Uno de esos guerreros Que David tenía De esos tipos Que hermanos Si con una espada Con una onda Le atinaban a un cabello Ustedes se imaginan Que hubieran tenido Una AK-47 Amén Una ametralladora No dejara a nadie vivo La Biblia habla Que le atinaban a un cabello Entre donde lo alcanzaban a ver Y eran surdos Algunos Imagínense Entonces uno se adelantó Y le dijo Déjame Y a David lo quitó Para él Y le dijo Déjame Yo le voy a dar Su merecido a este Y perro la espada Este perro muerto Así lo calificó ¿Quién es para que Venga a maldecir a mi Señor Y a David dijo Quieto Tal vez Dios Lo ha permitido Para mi lección ¿Qué forma de ver La vida hermano? Porque uno A veces Cree que uno Merece estar bien Y resulta que pronto Dios usa la lengua De otro Para ver Cómo está uno Por dentro Alabanzas al Señor Cuidado con esos Miren ustedes Que aquí hay otros personajes Por los que también Debemos hablar jóvenes Miren ustedes Primero Primer Pedro 2.18 Este texto yo lo tengo Subrayado porque son Tipos de personalidades Y comportamientos Que usted no puede Evitar que existan Amén En la vida cotidiana Usted encuentra Todo este tipo de personas Está hablando A los criados A los que están A los que están Bajo mando Están sujetos Con todo respeto ¿A quiénes? Y hay unos amos Que son Amén Buenos Y afables Dios los bendiga Amén Que los hay ¿Cierto? Buenos y afables Buena gente educada Gente que lo sabe Tratar a uno Lo llama ¿Cierto? Como debe ser Pero hay otros Que son difíciles De soportar Y usted también Los conoce Hay vecinos así No solamente amos Hay hermanos En la iglesia Hay hermanas Como aquella que Siempre que Ella mujer Tenía Y Dalí Ella se quedaba Mirando la ropa Que tenía Y usted hermano Y Dalí Con ese vestido Tan barato Es hotelito Es barata Esos zapatos Hermana Usted es la esposa De un supervisor Usted dice Uy Yo no sé Cómo le dio paciencia A Dios A esta mujer Hermano Porque a veces Es cierto Hay gente Que le gusta Rasquetear Y algunas Viven de los detalles Metiéndose Eso sí es lo que Dice la Biblia Que se meten Que aprenden a ser Chismosas Y entremetidas Lo vimos el domingo ¿Cierto? Amén Y hablan Los que no debieran ¿Qué le interesa A uno La telita Hasta donde le alcance La cobija Rópe Sí Sí hermano Porque hay gente Que ostenta Por solo Por solo tener Ropa de marca Hermanos Si no la alcanzas Compre la que Dios Le permita Esa también cubre ¿Cuánto da Gloria al Señor? Y a veces La veía Y mi esposa Ya como que Lo hubiera Como que aceleraba El pasito Porque ahí venía La sierva Porque ahí hay unos Que son así difíciles Porque usted ya Como que intuye Por donde le van a caer A la fe moral Amén A la horta No Dios nos ayude Ese tipo de gente Que hay que hacer Con ellos Porque cambiarlo No podemos ¿Cierto? Ellos son así Bien sea porque Fueron mal formados Porque le fue mal En la juventud Porque Por la razón que sea Y llegan a la iglesia En esta condición Y algunos Dan pasitos De fe Amén Y se consolidan Algunos Pero le quedan Todavía ciertos Residuos ¿Cuánto dan Gloria al nombre Del Señor? Una vez yo le decía A un pastor Que lo quiero mucho Le dijo Oiga A usted le quedó Parte del dinero Que fue cuando Estuvo en la vida En conversa Pequeño Si una partecita Porque uno O el otro dice No, no, no Está 100% cambiado Le queda un tris Como dicen por aquí Alabados al Señor Con esas personas Tenemos que bregar hermanos En el campo social En lo académico En lo laboral Y también en la iglesia ¿Cierto? Pero si uno ora por ellos Dios le da a uno Esa tranquilidad Para responderles Porque hay veces Que usted no está Por el lado que es Y de pronto Le tropican Y reacciona también Y la blanda respuesta Pero la áspera ¿Qué produce? Aquí está hermanos Este tipo de personas Hay que traerlas Delante del Señor Y porque no en secreto Eso no se pide Aquí con un papelito Hermano Ore por la hermana fulana Que me la tiene al rojo No Eso es individual Eso es cada uno Delante del Señor Señor Mira la hermana fulana Permíteme Un pastor una vez Dijo Mire hermano Esa persona Llámela y gástele Actividad pro templo O llévelo a almorzar Y lo dijo en serio Y alguno me dijo Pastor Dio resultado Cambió Alabados al Señor Algo que usted haga Además de orar Funciona Pero yo quiero ir terminando Porque aquí Hay unas relaciones Interpersonales Que afectan La oración también Amén No se les olvide Un proverbio Que está en 16 7 creo ¿Por qué no lo colocan Un momentico Allá Ya que me vino a mi memoria Proverbio 16 7 Vive Cristo Jesús Aquí venimos a orar Pero también aprender a orar Recuerde que los discípulos Le pidieron a Jesús Que los enseñara a esto Cuando los caminos del hombre Son agradables a Jehová Amén Aún ¿A quiénes? Da por hecho Que si pueden haber enemigos Que en un momento A dos los tenemos La persona que usted le presta Por ejemplo 50 mil pesos Y se vuelve su enemigo Para no pagárselos Que los hay Los hay Amén Si señor ¿Cuánto le costó A ese enemigo? 50 mil pesos Le quitó usted el hambre Le dio para una medicina Y se lo echó de enemigo Pues aquí está A una de esos Hace estar en paz con él O sea que aquí Prioriza hermano La bendición de Dios Y la comunión con él Y los demás Que nadie tenga Nada más lo que decir De vosotros Dice el apóstol Pedro Que lo que Murmuran de vosotros Como de malhechores Glorifiquen al señor Ellos pueden decir Cualquier cosa Pero allá en su conciencia Saben Que son 50 mil pesos Que le deben Es que yo a esa iglesia Le digo Es que es un fanático Es que se creen los únicos Y resulta que es que Tiene dos o tres culebras Amén Ahí en esa iglesia Le sacó prestado a uno Y a otro Y arrancan Y gente que anda De mano De iglesia en iglesia Buscando a quién estafar A quién bajarle las cosas Por eso es que Mire Los préstamos entre cristianos Deben ser con mucha condición Con seriedad Estos alaban en nombre de Cristo Amén hermanos Y si es posible Si el monto La cuantía merita Con una letra O con un documento Hay que ir hasta la notaría Porque usted va donde un notario Le paga Y ya le registra el documento Y le da fuerza de ley Para el cobro Con cláusulas Con fechas de cumplimiento Y todo Bendito el nombre del Señor Porque si no Cuántas relaciones Se han afectado por eso ¿Es así o no? Tener que acudir A ese medio hermano Pero a veces toca Porque la cultura No está en la cultura De la trampa La cultura De la mentira Yo le decía Algo un día Un negocio ahí enfrente Me dice Pero ¿Por qué cambian Con tanta frecuencia Los empleados? Y me decía El señor Que a mí El dueño decía Uy pastor Y hizo así Yo con esa miradita Y ese gesto Ya entendí todo No basta Uno no necesita Discernimiento de espíritu Para saber en un gesto Amén Uno sencillamente capta Porque vivimos así Cambie y cambie Y cambie Porque la gente No es honesta Pues en la iglesia Si hay uno que otro Que no debía verlo Se supone que no ¿Cierto hermano? Se supone que si yo Me como una papa Que es pro templo Yo debo pagar Y pagarla de buena gana Porque yo no me siento En un restaurante De inconverso Y luego que me tanqueé Vengo a decir Ay entonces ¿Cuánto vale esa miseria? ¿Qué tal? ¿O me paro todo molesto? No Yo pago con gusto Y digo gracias ¿Es así o no? Porque entonces En la actividad de iglesia Si vamos a ir Porque nos cobran Me decían los hermanos Que por ahí Una carterita morosa Algunos que tienen Por ahí más de una empanada Y un que otro Pernil Amén Bueno Uno para Dios Porque si uno quiere traer Todas las mañas De afuera del mundo Y seguirlas Praticando en la iglesia No Si es que tiene hambre Yo le diría hermano Hermano Tengo hambre Por favor me puede Gastar ahí Si usted viene Así que ya ve que Ya va a desmayarse Para que acá se llegara Y que mi pastor Gastenme una papita Se la damos Para que tenga energía Y llegue Y vuelva al culto siguiente Alabado el nombre de Jesús Miren hermanos Esta que les quiero mencionar Porque el tiempo se nos va Es la que está en Primera de Pedro 3.7 Alabado sea Dios Miren verá que la oración Se influye Primera de Pedro 3.7 Gloria a Dios Él vive hermanos Revisemos nuestra vida Cada vez que entremos Al culto No solo el de oración Pero cuando nos vamos A arrodillar Tengamos en cuenta Escuchen esto Esposos y esposas Ese es muy subconocido Primera de Pedro 3.7 Alabado sea Dios Aquí está Vosotros maridos Igualmente O sea está hablando Igual que con ella Antes está el versículo Alusivo a la esposa Y aquí Maridos igualmente Vivir con ellas Como Dando honor a la mujer Como a vaso Más frágil Y como a coherederas De la gracia De la vida Bastaba que ahí Se quedara ese versículo Es suficiente Pero mire lo que Añade el apóstol El objetivo De esa conducta De ese comportamiento En casa Es para que Vuestras oraciones Lo que da A entender Que si hay oraciones Que encuentran estorbo Amén Y aún en el campo pastoral Una esposa de pastor Una vez con gafas oscuras Además le dijeron ¿Por qué? Hermano que estoy mala De un ojo Me cayó en un suelo Y una gafa gruesa De esa grandota oscura Y bien así como Como gafa de motociclista Bien grande pegada Así contra Contra Aquí contra El rostro Bien Y de pronto El hombre empezó A ver Y está tarde hermano Me tocó al diablo Quería prenderlo Y tuve que Y allá se lo sintió Aludida Y se paró Y dijo El diablo Mira y se quitó La gafa Mira como me dejaste Los ojos Hipócrita Amén Y dice que los hermanos Vieron a mirar Y tenía un auto Así Y la mausa Por la mujer Le había pegado En la tarde Y estaba supuestamente Encaramao En el pulpito Digo encaramao En el altar Porque así no se sube Al altar Ese tipo de personas No llegan lejos A la vida ministerial No hermanos No pueden llegar lejos Porque es que Esto es la relación De familia Si que tiene que ver Con nuestras oraciones ¿Cuántos alaban El nombre del Señor? Amén hermanos Amén Por eso es que la Biblia dice No se ponga el sol Sobre vuestro enojo Ni deis lugar al diablo Entonces es bueno mirar Y empezar por el radio ¿Cómo estoy en casa? Si me hablo con mi esposa Con mis hijos ¿Cuántos llevan con la comunicación De pronto rota? Hay que arreglar eso Para que las oraciones Puedan llegar Según esto Las oraciones Las estorman Una cantidad de conductas Y de comportamientos Tanto en ámbito social En el ámbito eclesial Y en el ámbito familiar Amén Cuando usted tenga Alguna dificultad Seria Y esté en el programa ya Arregle eso Antes de venir a participar Que no haya quedado Su esposa ya toda Molesta y amargada ¿Me hago entender? Amén Pero que no sea la culpa Uno sabe adentro Cuando uno es culpable Todo cristiano maduro Espiritual Y toda cristiana genuina Sabe Porque el Espíritu Santo Nos dice cuando uno Tiene la culpa Y cuando no Cuando uno es víctima O cuando es victimario ¿Cierto? Una vez Visito una iglesia No estaba el pastor Y me dice un hermano Ya que vino hermano Supervisor Y pasó por aquí Yo quiero que me arregle Con el hermano Porque es que hemos tenido Dificultades Él también es líder Y yo también Y el pastor Se fue hermano Y nos dejó 15 días En la iglesia Y uy no no Eso ha sido una lucha ¿Qué ha pasado? Además La verdad Nos faltamos al respeto Mutuamente Yo ¿Para qué le voy a decir mentiras? Le dije bueno Para que haya pelea Entre dos cristianos Es porque uno de los dos Se las da de más que el otro ¿Cuál de ustedes Cree que es más que el otro? Y el que había Me ha llamado A cachorro que vaya a ser pronto Me dijo La verdad Porque es que yo soy Más antiguo que él Yo hermano Yo he estado en más batallas Que él Yo llevo más años Entonces yo Entonces el otro Quería venir A aprovechar que el pastor No estaba para venir A aplicarse el arma nuevo Y el otro No se dejó tampoco Yo le dije Entonces arreglen las cosas Ustedes dos Y no ore por ello Le dije Un viejo Como usted el predicador Y ahora líderes en la iglesia Y quieren que yo No 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 Vayan Organicen Si usted es la verdad de más Vaya a pedirle perdón al Señor Porque la Biblia manda Que nos amemos unos a otros Y seguí en mi camino Porque hay gente Que le quiere quitar a uno Total y un poco de tonterías Infantilidades Y pequeñeces Que uno no necesita saber Entonces hermanos En esta noche Vamos a pedirle al Señor Que nos ayude A manejar bien Nuestras relaciones Interpersonales Si llega algún enemigo A su memoria Porque no lo ponemos Delante del Señor No lo mencione Por nombre Y menos si es miembro De la iglesia Alabados al Señor Mire es que se han dado Carro de gente Que se ha ido de una iglesia Por no encontrarse Con fulano De tal en la misma Prefieren cambiar de lugar Y eso es grave Porque donde uno vaya Que tal que se lo encuentre En cualquier momento Que uno se vaya Por motivos Realmente que sean Justificados Pero nunca Por no ver la cara Es que no lo soporto Pues ahí está difícil De soportar Hay que orar por ellos Vamos de pie Vamos de pie en esta hora Hermanos Y espero que esta reflexión De hoy Nos ayude a ir ubicándonos Y no se le olvide el puntito Que no comprender Que no busque ser amado No espere que todo el mundo No espere que todo el mundo le ame Y le está Y así No De hermanos Lo que Dios puso En su corazón Y eso le evitará Las amarguras Y poder usted postrarse Y adorar Con toda libertad Y con todo gozo Padre que estás en los cielos Debido a que estamos En esta tierra Señor todavía Que estamos en un ámbito Pecaminoso Rodeado de circunstancias De todo tipo negativa Señor Debido a todo esto Padre de la gloria Es que necesitamos Clamar y orar Para que nos des la gracia La sabiduría Nos des la sensibilidad espiritual Nos des el autocontrol Que necesitamos Señor Para sobrellevar circunstancias Que muchas veces son adversas Son opuestas Dios mío Esta noche yo oro Por cada uno de nosotros Señor no intercedo Todavía Pido que nos des Padre La gracia Para entender Al difícil Al de mal carácter A la persona De vocabulario Soes Y agresivo Quizás en la calle Al motociclista Que nos cierra Al conductor Que nos lanza Un improperio Señor Por tu misericordia Padre Conserva en nosotros La paz Que no nos dañe Señor amado El enemigo Usando otro instrumento Señor amado Oh Dios de misericordia Que podamos amar A esas personas Que sin ellos Oh Dios mío Ser conscientes Tal vez por su ignorancia Oh Dios mío Nos odian Nos rechazan Gracias Padre Porque eso nos enseña Y moldea nuestro carácter Nuestro temperamento Señor Pero yo clamo ahora Por aquellas vidas Que se les dificulta Las relaciones Interpersonales Que siempre esperan El mejor comportamiento Del otro Que dependen De la conducta ajena Señor Cuando tu nos enseñas A clamar Y a orar Y a suplicar Misericordia Por ellos Por los que nos persiguen A hacer bien A los que nos ultrajan Señor amado A tener de esta manera Bendito Dios El temor tuyo Nuestros corazones Dios todopoderoso Señor Te glorifico ahora Te bendigo Por tu grande misericordia Y te ruego Por los hogares Las familias Que podamos hablar Con franqueza Subsanar Señores De los miembros De la familia Padres E hijos Con los padres Esposos Y esposas Señor amado Cualquier integrante De la familia Podamos Señor Oh Dios mío Sobrellevar Las circunstancias Y traer ante ti Para que nuestras oraciones No tengan estorbo Cuanta oración Se queda Señor amado En el techo Cuanta oración Es vana Porque solamente Es palabrería Señor Sin fundamento De un corazón No arrepentido No sanado Cuantas vidas Señor Cambian de iglesia Y andan en amargura Unos con otros Cuantos arruinan Su relación Su amistad Su compañerismo Por una pequeña Deuda Señor Que debían pagar Dios mío Ayúdanos Y perdona Que tu pueblo Pueda entender La importancia De vivir la vida Que a ti te agrada Mi Padre En el nombre Maravilloso de Jesús Amén Señor Amén y amén A su nombre De la gloria